Un albañil terminó siendo hospitalizado luego de que cayera de una azotea y terminara con una fractura en su pierna derecha. Fue en la colonia Centenario, en la calle Primero de Mayo, hasta donde acudieron paramédicos de Cruz Roja, pues reportaban a un hombre tirado sobre la banqueta. Al hacer las investigaciones, resultó que el hombre, quien no proporcionó sus datos, se encontraba laborando, pero al pisar mal sobre el techo, causó que resbalara y cayera. Por lo que terminó siendo llevado hasta la clínica del Seguro Social, con un fuerte golpe en la cabeza y una pierna rota. Con imágenes e información para ERCG Noticias, Edgar González.